Esto es lo que no ves. Bueno, y a las 9 y 47 de la mañana recibimos a Nuno Gómez, que siempre nosotros buscamos cualquier excusa para invitarlo en este programa. Verdad, ya estamos intensísimos con Nuno. Intenso, intenso, somos fans. Pero bueno, qué mejor excusa que ahora, mira, la última vez que hablamos con él, no había sido nominado al Grammy y ahora sí está siendo nominado al Grammy por este video. Sálvame de Leonel García. ¿Cómo estás, Nuno? Bienvenido. Oh, feliz. Cualquier excusa para saltar a conversar con ustedes, la tomo por igual. Y como bien dijiste, qué alegría además reunirnos en este momento, que bueno, hemos celebrado esta noticia ya por estos días en la casa y estamos todavía con el corazón rimbombante de todo esto, de esta locura que está sucediendo, esta bendición tan bella que ha llegado a nuestras vidas. Mire, ¿sabes qué? Que me encanta que digas lo de hemos celebrado esta alegría en casa, porque bueno, esta casa que mencionan uno probablemente también incluya a su prometida, no sé si ya se casaron, Nuno, pues, pero... Ya, ya, casadísimos. Ya, casadísimos, porque también forma parte de esta nominación, porque también forma parte de este video. Pero vamos a retroceder un poco, Nuno, a ese momento, pues, cuando te llaman para hacer este video que está nominado en este momento al Latin Grammy. Sí, o sea, fue muy loco, porque no fue, fue completamente improvisado todo esto, o sea, realmente no teníamos jamás la intención de hacer este video, en términos de que nunca había llegado a mi radar. En un momento terminado, yo fui a hacer un proyecto completamente aparte a México, y me dijeron, no quieres aprovechar la oportunidad que vienes a México, y tenemos este proyecto que tiene muy poco presupuesto, y no sé si te gustaría saltar a hacerlo. Yo dije, ¿de quién es, Leonel? Yo no tuviera que decir García, y ella decía, sí, yo lo hago. O sea, yo soy grande sin bandera, pero horrible. La gente cree que yo soy reguetonero, y que escucho reguetón en mi carro, pues no, soy bastante cursi, me encanta sin bandera, soy bastante cortavena, y yo dije, yo lo voy a hacer, no me importa qué. Y cuando llegó la canción, pues, evidentemente, me enamoré, cliquió conmigo de muchas maneras emocionales, y yo estaba pasando por un momento bastante difícil en lo personal, y creo que la canción, en ese aspecto, conecté muchísimo con ella. Aterricé en una historia que sentí que era completamente egoísta para mí, yo quería hacer esta historia así como fuera, no me importó si al público no le iba a gustar, no me importó si era comercialmente aceptable, hice un poco de características que están fuera de lo común, sabes, blanco y negro, es 4-3, no hay performance, es un humor negro, con un poquito de Tim Burton en él, y bueno, evidentemente tuve que llamar a las personas que estaban a la disposición de poder aportar de su corazón para poder hacerlo realidad, y entre ellos, obviamente, entró Fabi a la ecuación que le dije, Fabi, ¿quieres actuarlo? Y él me dijo, vamos. Me pareció muy cómico porque cuando contaste la historia del video, mencionaste que le contaste la idea a ella, y ella dijo, ya, esto es muy loco, pero bueno, si funciona y si lo acepta, esto es un palazo, ¿no? Claro. Es correcto. Yo recuerdo que fue a las 11 y media de la noche, escuché la canción la primera vez, y a mí se me vino inmediatamente la imagen de esta reinterpretación de Frankenstein, ¿no? De esta persona que está haciendo hasta lo imposible por traerla de vuelta y vivir, aunque sea un segundo más con ella. Y claro, lo primero que se me ocurrió fue la idea de que ella estornudara y se le caían los ojos en la sopa y él se las colocaba con amor. Y yo le cuento esa idea a Fabi, y Fabi me dijo, oye, Nuno, te amo con toda mi alma, pero eso no te lo van a aceptar nunca en la vida. Claro, ¿y qué pasó después cuando se lo contaste a Leonel y a su equipo? No, ya va, y cuando le dijo a la esposa, mira, y tú vas a ser la protagonista. Son tus ojos los que van a caer en la sopa. Es muy loco, porque yo le dije, yo lancé ese guión y dije, esto me lo van a tirar por la cabeza, estoy segurísimo. Pero dije, bueno, nunca está de más intentarlo, ¿no? Claro. Y el mandarlo inmediatamente, creo que fue en cuestiones de minutos, me dijo, aprobado. Leonel no dijo nada. Le encantó. Yo dije, wow. O sea, y fue inmediatamente que le dije a Fabi, mira, te tengo dos grandes noticias. Uno, me lo aprobaron. Dos, tú vas a actuar. Y yo dije, ¿qué es? Qué maravilla. Y sucedió, sucedió. Y al principio le dio como miedo, porque era una responsabilidad muy grande y evidentemente era un task bastante importante, un challenge de este video. Es una delgada línea de que quede horrible, de que quede hasta raro. Y creo que ella se lo cargó en el hombro y hizo, bueno, un delivery espectacular. Ahora pregunto, Bruno, cuando un artista te dice, mira, pero no tenemos casi presupuesto, pero queremos hacer el video contigo. Ok. ¿Cómo adaptas todo para que eso pase? Mira, yo siempre, yo siempre voy a favor de la historia y del proyecto. Si el proyecto resuena conmigo, me conecto con él, me emociono. Y digo, bueno, evidentemente no va a traer, no va a beneficiar mi bolsillo, que por lo menos me beneficia el alma y al espíritu artístico, ¿no? Claro. Y son este tipo de proyectos que vienen a la vida de uno, que uno dice, gracias a Dios, esto nos permite salirnos un poquito de la burbuja comercial de no cumplir ciertos estereotipos y necesidades comerciales para que funcione, bien sea un TikTok, bien sea una venta de un producto en el plano, sino que esto es literalmente qué disfrutas tú como artista ser. Y en esta oportunidad se brindó para eso. Leónel me dio todo el apoyo impresionante. Fue tanto así que él decidió actuar. Originalmente él no lo iba a actuar y le encantó tanto la historia que él dijo, yo lo puedo hacer. Y creo que fue una simbiosis muy linda de lo que ustedes ven allí. Es el producto del amor de muchas personas que creyeron en un proyecto, hicieron un salto de fe y que hoy día, gracias a Dios, la academia lo pudo reconocer en esta nominación de los cinco mejores videos del año. Ajá, y ahí yo tengo dos preguntas, porque una es relacionada a esas postulaciones, cómo se llega a, digamos, a ser considerado en esta lista, porque de tantos videos que se producen al año, cómo hay que postular el video, cómo funciona un poco esa parte. Y por otro lado, tú que has trabajado con tantos cantautores también, que quizás cuando están componiendo esa canción ya están pensando en cómo quieren ver plasmado ese video. ¿Cómo es esa negociación de la idea que puede tener ya el artista en su cabeza y la que tú como director le puedes también proponer? ¿Cómo funciona ese proceso? Oye, es muy chévere. Hay tres tipos de artistas, siempre lo digo. El primer artista es el que te dice quiero exactamente esto, o sea, el carbón. El segundo te dice tengo una idea, dale forma y termínala. Y hay un tercer cliente que me fascina, que es el que te dice haz lo que tú quieras. Ese es el favorito. Si me estás escuchando, te amo. Si me estás escuchando cliente, te amo. Y en base a eso yo genero la idea, escribo en un documento PDF, se lo mando, ellos lo revisan, ven el presupuesto que está atado a eso, me lo prueban y filmo. Una vez que está filmado el video y entrego las disqueras y se encargan de toda la comercialización del mismo, de la proyección, todo lo demás, cumple un cierto número de tiempo para ser viralizado y en ese momento pues entra en la necesidad ya de decir o que ya puede ser postulado para ser apreciado o reconocido por la academia. En ese caso un comité especial de casi 20 personas ven a lo largo de todo lo que fue el año de entrega de videos que muy probablemente sean como entre 2.000 y 2.500 videos llevan a un comité a 15 si no me equivoco y después de eso los miembros que son miembros de los Grammys que puede ser cualquier persona que cumpla las necesidades artísticas votan también por su lado juntan los votos y eligen 5 y esos son los 5 que son al final postulados como los nominados para los Grammys latinos. La nominación que estamos hablando es mejor video musical versión corta con Sálvanos de Leonel García dirigido y creado también este video por Nuno Gómez. Nuno, gracias por estar con nosotros y por supuesto gracias por darnos esta bella noticia y darnos alegría al país. Siempre nos da buenas noticias, Nuno. De verdad. Ojalá que siempre esté dándoles a ustedes buenas noticias. Gracias por el espacio y gracias por el cariño y gracias por el apoyo. Los quiero inmenso. Esto es un regalo para mí y para toda Venezuela para darle un poco de alegría. Tanto yo como Daniel Durán que también te han nominado como mejor video corto y mejor video largo así que qué felicidad estar entre venezolanos dándoles siempre un poquito de esperanza al país. Eso me pone muy feliz. Yo estoy, de verdad que estoy gratamente sorprendida de la cantidad de venezolanos que están nominados en estos Grammys latinos. Cuando vi la lista dije esto es espectacular. Es una locura. Es la mayor cantidad de venezolanos nominados si no me equivoco en la historia de los Grammys. Y en tantas categorías tan importantes y tan diversas. Qué maravilla lo que está pasando con nuestra música y también con nuestros directores de videoclips que están ahí triunfando el 14 de noviembre. No solo... Es correcto, es correcto. El 14 de noviembre estaremos ahí con el altar, las velas, los dedos cruzados, todo lo que haga falta para que se vengan muchos Grammys a Venezuela. Felicidades, Nuno. Uno vota por mí y uno vota por Daniel. Exacto, exacto. Felicidades, Nuno. Muchas gracias. Quiero mucho, amigos. Dios me los bendiga. Igual, amén. Gracias por estar con nosotros. Nuno Gómez, director audiovisual.